Cuando laburamos Pura Barbie y Cherry de esas fashionistas Las paconas a mi me salen sobrando Islas privadas con modelos del Insta Esta vida no es ejemplo pero como lo replican Muchos goles he metido y me he mantenido en línea Para el jefe lo que pide a él es el que patrocina Arriba de la monja venena vela me exquisita Como te mueves neta que eso me excita Líneas blancas de pura cosa fina Sigo chamando gracias a Dios y al de arriba Con la pleba de atir se necesita Y así nomás viejo Y así suena La pobre y viejo Y puro mundo pago Aquí sigo chamando Y dos tres babies al teléfono marcando En la IWA en blanca es en la que ando Y el negocio billetito va dejando Multiplicando así pa' hacer dinero Y poco a poco me fui metiendo en el juego Aunque no haya envidia ya sabe que todos siempre vamos por arriba Y esa baby se activa Papacito Perfumes caros que me pongo le gusta la UB Le gustó el IP en mi mano que me puse ayer Y si andamos aquí vos no me dejo ver Son puras niñas pesas me llevo a chanel Si no somos los mismos subí de nivel Y así nomás compa igual Último a la vida Último a la vida Último a la vida Último a la vida